Bueno, para hacer esta integral lo único que se me había ocurrido era multiplicar, pero multiplicar el más no vale Así que se me ocurre probar por parte ¿Vale? Pascal, probar por parte... U igual Me puedo hacer esto Puedo probar esto La derivada de U sería 2X Y la integral de 1 más X Esta sería 1 más X elevado a 1 medio Sería 1 más X elevado a 3 medios partido 3 medios que es multiplicarlo por 2 y dividirlo por 3 ¿Vale? Me queda algo más simple así Me queda U por V Esto lo puedo borrar ya Menos la integral de V El 2 tercio lo puedo sacar afuera Diferencial de U Y el 2 también lo puedo sacar afuera Sería X Por 1 más X elevado a 3 medios Y aquí Tendría que hacer otra vez La integral de esto Queda feurro, pero que vamos a hacerle yo Sería la integral de X por 1 más X elevado a 3 medios Entonces U sería X Y El diferencial de V sería 1 más X elevado a 3 medios Entonces esto sería La derivada de U sería 1 Y V sería 1 más X elevado a 5 medios Partido de 5 medios que es 2 quintos Y entonces ese choricido de aquí me quedaría U por V X por 2 por 1 más X elevado a 5 medios Partido de 5 Menos la integral de V Diferencial de U Que ya me queda El 2 quintos fuera Y esta es automática 1 más X elevado a 5 medios Sería 2X por 1 más X elevado a 5 medios Partido de 5 Menos 2 quintos Y la integral de esto sería 1 más X elevado a 7 medios Partido de 7 medios que es 2 arriba y 7 abajo ¿Vale? Y ya ponéis este choricillo aquí Y os queda la integral Está un poco fea Pero es lo que hay Hay que ponerlo más bonito O saca factor común y eso Entonces bueno Son los dedos que lo operé Ya se sabe cómo se hace Entonces No